Honey, give me Nesca, me red-handed Creeping with a girl, like Mi mujer me estaba llamando Igual Dile nana, contigo perreando Buena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo Perreando y de ella me olvidé Dios mío Perdóname, no sé Porque yo le fallé De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame por qué mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reí Yo estaba en la disco perreando 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 Tú me regalaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal Puede ser que en ti lo gasté Me creo bichote tirando los pesos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso Y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Let's go Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mis víctimas Quien vaya a su tía ya llevó a la querella No me eches la culpa, culpa es la vida Un día me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé No sé por qué fallé Andes si mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle a delete B Y yo que no me alejo en volver Y llana, tú me hiciste caer Ese buri que hasta un ciego puede ver Porque hasta el más santo quiere ser infiel Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te cojo, pago mi condena, nena Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te cojo, pago mi condena Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque ella estaba contigo periando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Ua, yo estaba en la disco periando Y con ella me olvidé Yo estaba en la disco periando Yo estaba en la disco periando Ua Yo estaba en la disco periando Yo estaba en la disco periando Yo estaba en la disco periando Se culo y tequila Se te nota los pilates O tú ganas o yo gano No lo dejamos un empate En mi casa se remate Nos fuimos lowkey Callao' sin dar detalle La gente ya te dio cuenta Que montamos la disco en la calle Y esto es En el barrio Siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta ni la buena compañía Yeah Cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el gueto Y el mundo en la casa mía No lo dejamoslar Un poco más Un poco más ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Gracias.